¿Cuánto amas la naturaleza? ¿Recuerdas tu primera caminata en un bosque? ¿La primera vez que nadaste en el mar? ¿La primera vez que viste un animal silvestre? Todos amamos la naturaleza. Todos dependemos de la naturaleza. Más del 40% del oxígeno del planeta es producido por los bosques húmedos. 50% de los medicamentos químicos se basan en la naturaleza. El 100% de nuestros alimentos proviene de la naturaleza. ¿Acaso lo damos por descontado? Necesitamos de la naturaleza para sustentarnos. La UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, creada en 1948, es la más grande red medioambiental del mundo. Juntos, trabajamos en más de 160 países en pro de un mundo justo que valore y conserve la naturaleza. Con más de 1.000 empleados. Con más de 1.200 organizaciones miembros, incluyendo gobiernos y organizaciones no gubernamentales. Y unos 11.000 científicos y expertos voluntarios. Juntos, reunimos los conocimientos más recientes sobre la biodiversidad. Por ejemplo, para evaluar la situación de las especies. Para proteger las maravillas de la naturaleza. Ejecutamos centenares de proyectos de campo en el mundo entero. Por ejemplo, para manejar mejor los recursos hídricos. Restaurar los bosques. Proteger nuestras costas y nuestros océanos. Ayudar a las empresas a mejorar su desempeño medioambiental. Somos la voz de la naturaleza en la escena internacional. En el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN. En la Asamblea General de las Naciones Unidas. En las negociaciones internacionales sobre el medioambiente. Invirtiendo en soluciones que nos brinda la naturaleza. Podemos responder a los retos que hoy enfrenta el planeta. Juntos, podemos poner fin a la extinción de plantas y animales. Ayudar a combatir el cambio climático. Restaurar los recursos naturales. Mejorar nuestra seguridad alimentaria. Y reducir la pobreza. Con una naturaleza sana, nuestras comunidades, economías y países prosperan. Juntos, defendamos de la naturaleza para crear un futuro mejor para todos nosotros. Únete a nosotros ya.